Hace 22 años comenzaba a escribirse la historia de un grupo que enaltecería en el país el género del clown o llamado Arte del Payaso. Teatro Tuyo, con múltiples premios en su haber en ese laxo, preparó en ocasión del cumpleaños el estreno de la obra Clownsicos, en alusión y homenaje a hitos de ese género escénico en Cuba y el mundo. Debido a la actual situación epidemiológica nacional y a las medidas específicas puestas en práctica en las tunas, la obra y otras propuestas de la jornada de agasajo a Teatro Tuyo no se presentarán en el teatro. No obstante, fragmentos de esas propias piezas sí podrán apreciarse vía internet en la modalidad online. Nuestra jornada online estará compartiendo mucho material audiovisual que hemos atesorado durante este tiempo. Otros estamos construyendo justamente en este minuto para en todos nuestros espacios en redes sociales poderlo compartir con ustedes y pues toda la jornada que tenemos diseñada de forma presencial, sencillamente posponerla hasta que sea para toda seguridad nuestra poderlo disfrutar como es ese hecho irrepetible del teatro donde usted, yo, nos juntamos en esta puesta en escena y vivimos ese momento único. Acontecer escénico a propósito del aniversario de un grupo paradigmático en el ámbito de las tablas. Fue un reporte de Gualdina Almaguer y Anibis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.